Lo más interesante del momento actual dentro del oro es el doble apoyo que no debe el suelo que esté presente en el nivel de los 1.280 dólares. El metal precioso ha rebotado desde aquí en dos ocasiones en el último mes y eso hace que la ecuación rentabilidad riesgo sea interesante en el corto plazo por el lado largo golfista. De manera que la estrategia consistiría en abrir largos a los actuales niveles de precio y cuanto más cerca al soporte mejor que mejor colocando un stop loss en precios de cierre por debajo de los 1.280 dólares y objetivo de su vida la resistencia de los 1.324 dólares. Por encima de esta última referencia tendremos además una figura de vuelta en doble suelo antesala de un ataque a los máximos anuales en los 1.346 dólares.